Estamos preparando un gran show para show, talleres, todo para que puedan vivenciar las infancias que se sientan enaltecidas. ¿Cómo empieza? Este domingo, 14, 30 horas, para que vengan con reposera, la familia, el matecito, y puedan disfrutar en las inmediaciones de la ciudad vial, sería desde Calle Sarmiento, desde donde está la Gloria. Va a estar cerrada la calle. Va a estar cerrada la calle, y tomamos todo Boulevard Solís hasta San Martín. Bueno, ahí enmarcamos todo, porque tiene un nombre picaresco, del dicho al hecho, hay un derecho. Entonces, vamos a hacer esos 10 talleres, enmarcando los derechos más conocidos sobre las infancias. La verdad que estamos muy contentos, agradecer a todas las personas que se sumaron, no solamente la Subsecretaría de Cultura y Educación, estamos trabajando en conjunto con Producción y Medio Ambiente, con Desarrollo Humano, también la Secretaría de la Muni, con Área de Deportes, con Talleres Barriales. Se suma la vecinal del barrio Fredrickson a participar con nosotros, con Juegos. También los merenderos, Esperanza, Corazones Gigantes, toda aquella persona que quiera traer un alimento no perecedero y colaborar con estos merenderos, van a estar también ahí con nosotros ese día participando. También se suman pediatras, porque hay un derecho a la salud, entonces se suman los pediatras. La verdad que estamos tan contentos, vamos a tener nuestro coro de niños, que va a participar. También hay un cuarteto de nenas del profe Fede Ferreira de la Academia de Marcela Rieta, que también va a estar participando. Nuestra murga, la murga de los talleres barriales, a todo ritmo, color. Y el cierre lo va a hacer también una banda musical infantil que se llama Menú Infantil, que es de Rosario. Así que la verdad que ellos estaban muy contentos de venir a Firmat, no habían venido nunca. Así que nosotros los esperamos. Estamos trabajando con mucha dedicación, compromiso y amor para este día. Y es un trabajo integrado. También vamos a aprovechar a tener el stand para que puedan elegir el ave y la flor de Firmat, que cerca, dentro de poquito, se va a conocer el resultado. Así que es una propuesta amplia, colorida, de alegría para este día tan especial.